Hace un par de horas se reportó un tiroteo en un torneo de videojuegos en Jacksonville, Florida, que provocó numerosas víctimas, según informes de las autoridades locales. A pesar de que no se ha precisado el número de decesos, algunos medios como la CBS o el Miami Herald hablan de cuatro muertos y once heridos. Uno de los sobrevivientes del terrible suceso fue Drini Hoka, competidor del torneo Madden 19, quien acudió a las redes para expresarse. El joven vivió el tiroteo que se produjo la tarde de este domingo 26 de agosto y así fue como reaccionó, después de que una bala lo rozara. El sobreviviente utilizó su cuenta de Twitter para expresar el crudo relato sobre lo que le tocó ver, una situación que jamás pensó vivir, según sus propias palabras. Soy literalmente tan afortunado, la bala me golpeó el pulgar, punto punto punto, el peor día de mi vida, punto punto punto, nunca volveré a dar nada por hecho, la vida se puede terminar en un segundo. I am literally so lucky. The bullet hit my thumb, Drini Hoka, arroba John Drini, August 26, 2018 Evidentemente conmovido, el joven concluyó su relato con las siguientes palabras, Si no lo he dicho antes, lo diré ahora, los amo a todos chicos. If you haven't said it before, you say it now. I love all you guys, Drini Hoka, arroba John Drini, August 26, 2018 Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan más información sobre el tiroteo en Jacksonville. ¿Qué habrías hecho en ese momento? Con información de Infobaya y Dale y Mail anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!